Sancre, agria, rata, rancias y ansías Más las ansias de sancionar en su indes y a sus paisastas Manía mi manía, tenía obvia mía El día del día a día No varía, si varía, disbariando Desvare, cumbare, si vare, no vare Los radios aéreos son dos copas rotas No notas, no brotas, agotas, corro, trotan, anotan No como Newton y no toco y loto loco Y renace como flor de loco Otro que juegue, ruegue, abuelo y ruegue ¿Qué sirve servir si es vil y débil? Es kill, men, dócil Y si la dosis de la psicosis Hipnosis en la metanfetamorfosis Fósiles, veidiles, miles de milenios Genios de gremio, ebrio, meando el premio Quieren dirigir su camping, ranking Mariscal de Cambo, touchdown Receto points para tu green and out El Guinness buscando rines con mi verde jersey Le sirve, stop Slow flow, muy importante Si es Nike, Brandy Para blandos de Jacky se expandí Así, aunque sin Guinness Records de coro Cuando de coro sufres con rencor Me encontré free Tiro al vacío Así lo ha sido Sin importar lo que yo he sido Sin importar lo que yo he